Con este juego de mesa, los niños reconocerán las cantidades, harán sumas mentalmente, además también aprenderán la grafía de menor o igual, mayor o igual. Hola, soy Marlena Martín de aprendiendomatemáticas.com y en el vídeo de hoy te voy a mostrar un juego súper divertido para trabajar el cálculo mental. Adelante con Harry Kahn. Como te decía, este es un juego para trabajar la operación de la suma, para trabajar el conteo y también la expresión gráfica con los símbolos de menor o igual o mayor o igual. Harry Kahn es un juego muy divertido de cartas que con el dinamismo que tienen los niños pues harán muchas veces la operación de sumar sin darse cuenta. Tenemos esta versión, que es la clásica, que es a partir de 6 años. Pone más 6 y más 8 porque tenemos dos modalidades. Una para niños más pequeños y otra para niños más grandes. Es un juego que es muy rápido, dura entre 10 y 15 minutos y pueden jugar de 2 a 6 jugadores. Y luego tenemos esta versión, que es la Massitude, que es como una ampliación porque realmente las cartas que vienen en este juego se pueden combinar con la del anterior y que es para niños de más de 7 años y más de 10 años. Entonces yo voy a explicar cómo se juega este porque son las mismas reglas que para su ampliación. Bueno, lo primero es reconocer que tenemos dos tipos de cartas que, como ves, tienen dos colores diferentes. Una son las cartas de los animales. Entonces tenemos pájaros, erizos, bueno, por ahí había también ranas que aparecen en algún sitio, ranas. Y por otro lado tenemos las cartas de las tareas, ¿vale? De las tareas. Y aquí tenemos diferentes cartas porque por un lado tenemos, por ejemplo, esta que nos indica que los pájaros, el número de pájaros, la cantidad de pájaros, ahora explicaremos cómo es la dinámica del juego, tiene que ser mayor o igual a 8. En otras tareas hay que comparar, bueno, en otras tareas como por ejemplo esta, tiene que haber una cantidad de 8 del mismo elemento. Y en otra tarea hay que comparar si hay más ranas o más erizos. Bueno, pues las cartas tienen una marca para indicar el grado de dificultad. Entonces unas están marcadas con un puntito, otras con dos y otras con tres. De esta manera, si tú estás jugando con niños de 6 años, pues empieza con las cartas de nivel de dificultad 1 y según vas viendo que pueden jugar con soltura, pues ya utilizas las cartas de nivel 2 y finalmente las de nivel 3. Con los más mayores yo también empezaría siempre por las más fáciles, pero irán más rápido, esa progresión será más rápida. Bueno, entonces, como siempre, se barajan las cartas y se ponen en el centro las cartas de tareas. Y se reparten las otras cartas, las de los animales, en tantos montones como niños estén jugando. Yo voy a hacer, en este ejemplo, voy a suponer que juegan dos personas. Entonces voy a hacer dos montones y el juego comienza levantándose la carta de la tarea que ven los dos jugadores y cada uno por turnos va a ir levantando una carta. Ahora, aunque no sea el turno de la persona, cada niño, sea o no su turno, va a poder mirar si se cumple esta condición. Es decir, ahora nosotros tenemos la condición que las ranas tienen que ser mayores o iguales que los erizos. Eso es lo que quiere decir, la cantidad de ranas tiene que ser mayor o igual que la cantidad de erizos. Los dos niños en todo momento tienen que estar atentos. Entonces, imagínate si son seis niños, pues hay que estar atentos a cualquier movimiento. Entonces, ahora mismo levantamos ranas, las ranas, y así van levantando las cartas hasta que ocurre una situación donde, voy a hacer un poco de trampa para que tú veas. Vamos levantando las cartas y, por ejemplo, en este momento, fíjate, tenemos cinco ranas y tres erizos. Bueno, pues el primer niño que vea que se cumple la condición, corriendo va aquí y dice, la tengo. Tengo y se comprueba que efectivamente hay más ranas que erizos y se lleva todas las cartas que hay en juego y las pone debajo de su pila. Si cuando dice, la tengo, se comprueba y no se está cumpliendo la condición, lo que tendrá que hacer es darle una carta a cada uno de los jugadores que estén participando en el juego, como penalización. El juego acaba cuando acaban las cartas de las tareas. Entonces, si nosotros queremos hacer un juego más corto en el tiempo, pues podemos poner la mitad de tareas, es decir, poner menos, porque entonces acabará antes. Y ganará aquel que tenga un montón más grande. Para los más pequeños, yo te recomiendo que pongas menos tareas para que el juego sea más rápido. ¿Qué cambia con respecto a la ampliación? Bueno, pues que las tareas que nos van a poner son un poquito más complicadas. Fíjate, dicen que la cantidad de erizos sea mayor que 7 y menor que 10. O que la cantidad de erizos sea mayor o igual que la cantidad de ranas y menor o igual que la cantidad de pájaros. O comparar dos, ¿de acuerdo?, con el mayor, mayor o igual, menor o igual. Entonces, estas tarjetas son las que están en la ampliación. Como ves, se pueden juntar con las otras tarjetas que ya tenemos y tienen unos colores distintos, con lo cual también luego se pueden separar si lo que te interesa es trabajar con niños más pequeños. O si solo quieres trabajar con estas tarjetas, también podrías hacerlo así, porque lo que sigue siendo igual son los animales que se juegan. Si juntas los dos juegos, pues vas a tener más cantidad de tarjetas y más cantidad de animales. Si este juego te ha resultado interesante, aquí arriba te puedes suscribir, porque cada semana te explico un nuevo juego o un nuevo material o te doy una recomendación para trabajar las matemáticas de manera manipulativa y lúdica. Porque de esta forma los niños las van a comprender mejor y lo que es muy importante, les van a gustar. Y si te ha gustado, pues te animo a que le des al puño de me gusta y a que lo compartas con tus amigos y tus familiares para que este tipo de matemáticas lleguen a todos los niños. Nos vemos en el siguiente vídeo.